Definitivamente vivimos épocas en las que uno no necesita ser un gran genio para poder ser un emprendedor, ni mucho menos tener la mayoría de edad. Simplemente con que usted sea creativo, perseverante y sobre todo ingenioso puede serlo. Yo recuerdo, Sebas, que en mi época del colegio, bueno, la verdad yo nunca he sido muy buena como para las cosas manuales, pero siempre fui muy buena estudiante, claro, y hacía teatro. Entonces, entre hacer teatro, actuar en las cosas del colegio y ayudarle a ciertas compañeras a hacer ciertas cosas para que les fuera bien, pues me ganaba a veces unos pesos con los que podía comprar unos libros. Eso era un poco emprendedor. Claro que todo llegó a su fin cuando apareció internet. Bueno, yo tengo otro proyecto de emprendimiento que comencé, que la verdad muchos no lo conocen, pero fue como mi gran aliciente durante mi época del colegio. Y es que junto a otro amigo yo diseñaba unas carticas de Pokémon. Yo tenía como toda la colección y las iba vendiendo, cada uno tenía ciertos poderes y pues la gente me podía comprar por un módico precio que lo sacaban o lo deducían del dinero que les entraba diariamente de su desayuno, de sus once, de su media mañana. O sea, normalmente el negocio tuvo una época de crisis, no solo por la subida del petróleo y por el tema del dólar, sino también porque las mamás identificaron que sus niños no tenían un flujo constante de caja que les permitiera ir a la tienda, sino que finalmente se estaban desviando esos recursos. Mejor dicho, las mamás se dieron cuenta que entre comillas le estábamos robando a los otros niños, entonces nos hicieron cerrar el negocio. Finalmente ya en el colegio sí decidí emprender por otro lado y hacía lo que conocemos como el trueque. Ya después de ver diferentes sistemas de intercambio comercial, empecé con el trueque y es que yo hacía ciertos trabajos de sistemas y también no les borraba cuando todos terminábamos en clase de sistema los trabajos, había que subirlos a la red. Yo les decía que no les borraba el trabajo de la red a cambio de que me hicieran algún tipo de trabajos. Entonces los trabajos de otras materias en que yo era medio malo, pues podían salir beneficiadas en mi parte, mientras que ellos no tuvieran los trabajos borrados de la red. ¿No te parece muy emprendedor? Y te decían Marzo Carrera además, pues por ser tan ingenioso en el colegio. O te decían Dougie Houser, tú conociste, bueno, lo que pasa es que yo no sé si tú conociste a Dougie Houser y te tocó este médico que con tan solo 14 años tenía más especializaciones, y además ya era un médico profesional bastante ingenioso y creativo el muchacho, que además era una serie, estaba inspirada en un caso de la vida real. Obviamente un poquito exagerada, todo hay que decirlo, pero era una muestra de cómo uno puede ser brillante desde pequeño. Vea, hay un tema con eso de las carreras de los exitosos y que muchos dicen que son una fórmula mágica, pero siempre hay un común denominador. Los personajes tienen que tener una mezcla de genialidad con todo lo que ya estabas diciendo, releer, equivocarse, investigar, experimentar, aprender día a día para tener las ideas o para ser mejores en su campo y lo más importante, tener mucha tolerancia a la frustración y estar persistiendo porque son proyectos que van de muchos proyectos que fracasan, uno de ellos sale bueno y finalmente se reseña en este programa. Aquí, Mercy Umbeta, hemos hablado mucho de las generaciones y cómo efectivamente hemos ido cambiando gracias al desarrollo tecnológico también, y todo hay que decirlo, para bien y para mal, los jóvenes de ahora son acelerados. En el sentido negativo, eso no es tan chévere, pero en el sentido positivo, Sebastián, están cargados de ideas, de creatividad y eso sí, ya saben manejar un celular, ya saben desarrollar, ya saben desarrollar una aplicación, tienen ideas supremamente creativas y eso puede ser un punto a favor buenísimo para las generaciones futuras y sobre todo para que desde muy pequeños empiecen a hacer buenos desarrollos. Eso de ser emprendedor y exitoso se ha convertido casi que en una meta para muchas personas, en especial aquellos menores de 20 y por eso queremos hacer una pequeña reseña. Señora que nos está viendo al lado de su hijo o que tiene un hijo, échele ojo porque si tiene menos de 20 años podría ser probablemente su fuente de ingresos. A mí ya no, ya no me dio. Ah, sí, claro. Sí, podría ser su fuente de ingresos gracias a la tecnología. A ver, empecemos esa reseña. Vamos entonces con el primero, Sebastián. Este muchacho, ahí donde ustedes lo ven con sus frenos y su camisa a cuadros, es uno de los jóvenes emprendedores más geniales y creativos e importantes en este momento del mundo. Su nombre es Michael Simon, recién cumplió 18 años, pero desde los 16 hace parte de Facebook y está apadrinado nada más y nada menos que por el mismísimo Mars Soccer. Vea, la historia de este niño, que tiene muchas cosas a favor de él, primero es que tiene raíces latinas, es de papá boliviano, de madre peruana, es desde muy joven que comienza en Miami a aprender todo lo que tiene que ver con el tema de la programación y a los 13 años ya tenía algunas aplicaciones montadas en la App Store. Eso le permitió también llegar, perdón, no a los 13 años. Comenzó su desarrollo y ya tenía 13 aplicaciones en total dentro de la tienda de aplicativos. Una pequeña diferencia. Su aplicación más importante es For Snaps, que es una idea que surgió en la cocina de su casa y es un juego de imágenes en el que el usuario toma cuatro fotos de las cuales sus amigos tienen que adivinar el concepto que ilustran. Para muchos, esta aplicación es pura poética visual comprimida. Dice el mismo Michael Sebas que él nunca se imaginó que For Snaps le fuera a cambiar la vida. Al poco tiempo de haber tenido la aplicación ya en las tiendas y de haber sido descargada cientos de miles de veces, el mismo Mars Soccer lo llamó y lo invitó para que fuera a conocer las oficinas de Facebook en Silicon Valley. Estando ahí, le dijo que lo iba a padrinar para que él pudiera ser aprendiz, emprendedor, practicante y desarrollador. Hoy por hoy, este chico todavía continúa aprendiendo y desarrollando aplicaciones para el propio Soccer Bear y también unas personales. Bueno, ya hablamos de uno que recién cumplió 18, pero dentro de nuestra lista de menores de 20 que ya están haciendo algunos desarrollos, pues tenemos muchos más para resumir. Del que le va a hablar ahora Cristina, el año pasado fue reseñado por la gente del País.com como uno de los emprendedores más importantes y de hecho ya sostiene a sus padres. Es decir, el niño se volvió multimillonario, los papás eran los que tenían que apadrinarlo y tuvieron que renunciar a su trabajo para poder mantener todo el negocio que estaba montando el niño porque siendo menor de edad no podía manejar su propia empresa. Él se llama Jordan Cassie, fue fundador y siguió de tres empresas cuando tenía nada más 14 años. Es un chico de Irlanda que desde los nueve años aprendió y empezó a estudiar sobre programación hasta que logró convertirse en un desarrollador de videojuegos. En el 2012 fundó Cassie Games, es la empresa con la que ha creado más de cinco videojuegos que probablemente usted haya jugado. Claro, y es que toda la historia comenzó porque él desarrolló una aplicación llamada Techware. ¿Qué fue lo que sucedió? Veía a sus profesores un poco enrollados con ese tema de manejar la nota, las ausencias, todo lo que sucedía con cada uno de los estudiantes y finalmente desarrolló una aplicación que les permitiese hacer un seguimiento preciso de todo lo que estaba sucediendo con cada uno de los estudiantes. Hasta ahora ya lleva más de 300 profesores vinculados, muchísimas instituciones de todo el mundo que están interesadas en su proyecto y lo más importante, que creo que fue lo que más me impactó cuando leí por primera vez la historia de este niño, su empresa fue tan rentable antes de tener la mayoría de edad que sus padres, que eran del sector financiero, que recibían muy buen dinero, tuvieron que renunciar. El niño les está pagando el sueldo a sus papás para que pudiesen, dentro de esos primeros años de nacimiento de la empresa o de desarrollo de la empresa, ellos la pudiesen manejar y él se pudiese dedicar como finalmente a terminar algunos detalles y ellos a ser mantenidos por su hijo. Pero no, ellos están trabajando, Sebastián, solo que trabajan para su hijo. La cosa, Sebastián, además es que hace poco en un evento que se realizó en Dublín, este chico anunció el lanzamiento de su tercera empresa que se llama Eventi. Esta es una empresa que tiene como propósito ayudar a las personas a organizar eventos y además a compartirlos y hacerlos públicos y promoverlos en redes sociales. A pesar de su corta edad, este chico ya es uno de los grandes emprendedores que hace parte de las listas de los jóvenes más ingeniosos y además desarrolladores para plataformas como Android o como iOS. Ahora está trabajando en su propia empresa que se llama KidCodeGame. En ella trabaja con algunos de sus amigos y además con su hermano, a quienes también les enseñó a programar para que pudieran hacer parte de este colectivo que además no tiene una sede porque cada quien trabaja desde su casa. Conozcamos a otra de esas figuras que comenzó a los 15 años, hacia el 2011 ya había fundado su primera aplicación. Él es Nick Dalosio, que es un emprendedor británico que nació en Australia. Es una de las mentes creadoras de Sumly, que es una aplicación que por medio de algoritmos crea resúmenes de noticias para el iPhone. Él comienza a programar desde los 12 años y desde eso ha creado distintas aplicaciones para iOS. En el 2011, con tan solo 15 años de edad, fundó Sumly, que es una empresa que, como ya les dije, se ha convertido en un éxito tecnológico y en el 2013, Yahoo adquirió la compañía por 30 millones de dólares. O sea, imagínese, uno con 15 años que llegue Yahoo a la puerta, bueno, algo más de 15, llega a la puerta y le dice, señor, su aplicación me parece... Señor no, jovencito además, digiera señor. Bueno, preadolescente, como decían cuando ellos estaban en el colegio, señor preadolescente, su empresa me interesa, vea, 30 millones de dólares para que nosotros la podamos adquirir y toda esa vida, pues obviamente ya está funcionando en Yahoo, el problema es que Yahoo no esté funcionando, pero bueno, eso no... Pero ese es otro tema, Sebastián. Mucha creatividad, eso es definitivamente lo que tenemos cuando estamos pequeños y si esa creatividad, si esa va a encaminar a cosas importantes como el desarrollo, seguramente usted puede tener un genio o un buen emprendedor en su casa. Vea, ahí está, una mezcla de genialidad, creatividad, perseverancia, imaginación y todas esas cosas que en la niñez, en la adolescencia y en la juventud a muchos le sobran. Señora madre de familia, usted puede tener al lado su mina de oro, usted en su sobrino puede ver su próxima fuente de ingresos, niños aprendan, no solo para que los papás tengan una fuente de ingresos rápida. Y nos saltamos el cliché de decir que los niños son el futuro porque como vemos, los niños definitivamente son el presente e incluso pueden cambiar el mundo, pero no solamente de eso, le hablamos hoy en Versión Beta, bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las pequeñas ideas se convierten en grandes empresas, veremos. Una ciencia que nos ayuda a construir el futuro, la perspectiva. Conocimos a WeCoffee y cómo se prepara un café desde el grano hasta nuestras tazas. Y a nuestros virales y recomendados le tenemos la ducha infinita y un dispositivo para saber cuándo los alimentos o el agua están contaminados. ¿Usted quiere saber cómo pensamos el futuro? ¿Cómo algunas personas con algunos métodos pueden entender qué es lo que está sucediendo en el pasado, sucedió en el pasado, qué es lo que está sucediendo en el presente y cómo puede influenciar eso a lo que sucederá en el futuro? Pues de eso precisamente hablamos con un experto luego de esta pausa aquí en Versión Beta. Hay que aceptar algo muy importante y es que nosotros siempre vivimos en relación con el tiempo. Si bien usted mira su reloj y siempre está contando lo que antes fue el futuro, siempre tenemos que convivir con eso de el pasado, el presente y cómo va a conllevar eso todo el tema del futuro. recordamos o no lo que sucedió y que ya finalmente así no lo queramos va a desencadenar algo. Además, porque la percepción del pasado y del presente son precisamente las que construyen el futuro. Es más, uno podría pensar que el presente es lo que es gracias al pasado o que es la causa del presente. Además, las decisiones que uno tome en el pasado son las decisiones que van a hacer el presente y probablemente las que vayan a guiarlo a uno hacia el futuro. Eso es muy fácil. Con una sencilla regla de tres, usted puede hacer que en el pasado más el presente va a dar igual a un futuro. Si usted tiene una relación en que el pasado fue malo, probablemente su presente que es el futuro que estaba viendo hace algunos minutos sea una consecuencia directa de lo que hizo. Eso ya es demasiado filosófico, Sebastián, y yo creo que es un poco enredado, pero claro, el pasado, presente y el futuro están definitivamente en constante relación para que los seres humanos seamos y construyamos lo que vamos siendo. Vamos a tener a un invitado que sí nos va a aterrizar precisamente este concepto, él es Luis Roberto Durán, arquitecto, design thinker y prospectivista que nos viene a acompañar hoy en Versión Beta. Bienvenido, yo también tengo problemas con esa palabra, ¿cómo estás Luis? Bienvenido a Versión Beta. Bienvenido a Versión Beta, ¿cómo estás? Yo también tengo problemas con esa palabra, prospectiva, empecemos por ahí despacito, ¿qué es eso de la prospectiva, Luis? Prospectiva es una disciplina que empezó en Alemania como en los 40 más o menos, pero realmente tuvo como el foco de desarrollo en la escuela francesa con Juvenel y Berguer, que fueron los que la lanzaron digamos como para proyectar futuros, y determinaban que no era un futuro posible, sino que hay multiplicidad de futuros, entonces llamaron futuribles a eso, y luego vino en los 70 Michel Godet, que fue el que, digamos ya con todo su tema estratégico, proyectó el tema la prospectiva para que se estableciera como disciplina y se pudieran proyectar futuros posibles. Luis, nosotros alguna vez hemos hablado aquí en el programa de ese tema de previsualizar el futuro, pero lo vimos más desde el azar, o sea, de vamos a mirar esto no de una manera tan precisa, tan matemática, porque muchas veces cuando decimos que hay un suceso que no está pasando en este momento, pues no hay cómo calcularlo, ¿cómo hacen ustedes desde todo ese estudio para poder decir, listo, vamos a planificar y analizar el futuro? Hay toneladas de métodos y, pero básicamente hay, digamos, como maneras de poder establecer, no existe la bola mágica, la prospectiva se trata de construir futuro, precisamente nadie puede predecir lo que va a pasar, pero sí lo puede construir, hay estudios de megatendencias, hay vigilancia tecnológica, hay métodos DELFI, hay árbol, hay este tema morfológico, análisis morfológico, y con eso y la caja de herramientas pues se determina un montón de, digamos, futuros posibles con juego de escenarios y vas pudiendo resolver, digamos eso, pero principalmente tienes que tener dedicación fundamental en estudiar tendencias de futuro, hacia dónde va el mundo para poderlo predecir y poder establecer lineamientos en las compañías o en los gobiernos para proyectar, digamos, el futuro posible. ¿Y eso para qué sirve, Luis? O sea, no es una cosa que todavía no tenemos, que es además un poco azarosa, ¿para qué nos sirve pensar en cómo construimos el futuro? Sirve mucho porque se acabó, digamos, la manera de hacer negocios como los conocíamos hasta hoy en día, o sea, todas las cosas van a cambiar, están las historias conocidísimas de Black Buster, de Kodak, de todos los que se han ido quebrando, de Encarta, que se lo comió Wikipedia, los demás, toda esa cosa sirve para que ustedes proyecten los negocios, para que la gente, el entorno, digamos, organizacional y corporativo pueda proyectar su negocio de cara a 20 años adelante, o 50 años adelante y haga un podcast de qué lo puede pasar, hay que preguntarse si lo que yo tengo ahora es vigente dentro de 20 años, no sabes, entonces entramos en esa dinámica de poder proyectar futuro. ¿Cómo funciona eso? O sea, yo tengo, por ejemplo, una compañía de comunicaciones y hoy me voy a sentar con un prospectador, un prospectivista, un prospectivista, listo, entonces me voy a sentar con un prospectivista y qué va a pasar, o sea, vamos a analizar el mercado y me va a decir, mejor cierre su compañía porque le va a ir muy mal o debe cambiar todo el foco o cómo va a funcionar el tema. El estudio puede, el estudio de prospectiva puede determinar que la tienes que cerrar porque no vas a ser vigente o porque tu consumidor cambió, pero normalmente lo que se hace es mantener el negocio vigente o proyectar el negocio vigente a través de los estudios estos que te digo, entonces ahí empezas a cazar tendencias y le empezas a preguntar, haces unas preguntas en el Delphi que es un taller de expertos o haces definitivamente design thinking y empezas a pensar cómo tu negocio haciendo las preguntas clave se puede proyectar en el futuro, si va a ser vigente, entonces ahí digamos que ahí entran todas las dinámicas de vos te preguntabas ¿es esto vigente en cinco años? ¿cuánto le queda a mi negocio? puede haber un negocio sustituto que reemplace el mío, o sea la gente puede dejar de usar aceite en la industria de alimentos porque hay un producto sustituto que está apareciendo que lo va a reemplazar y se cae toda la industria porque uno no lo ve porque lo que pasa con el futuro es que normalmente damos todo por sentado y decimos no mi negocio es mi negocio y está rentando hoy hoy pues no sé si mañana ese es uno de los inconvenientes. Luis, vos sos arquitecto ¿cómo pensar o cómo termina un arquitecto pensando en este asunto del futuro y cómo se pueden unir estas dos disciplinas? También temas del azar yo llegué a la prospectiva por azar un poco por discusiones con amigos de buscar qué podíamos hacer o qué podíamos estudiar para ampliar el abanico de la arquitectura y no para enfocarnos en una sola cosa para no ser cardiólogo y se los vieron en la receta de la acetaminofén entonces empezamos a buscar y encontramos la prospectiva nos citamos en digamos con los directores de la escuela prospectiva en Bogotá y nos guiaron un poco en qué era esto entonces era construir el futuro y ahí nos llamó la atención entrar a eso porque de verdad sí tenía un abanico súper amplio para digamos de ejercicio y uno de verdad se puede dedicar a proyectar esto que es más o menos lo que estamos haciendo ahora en Medellín. ¿Ustedes utilizan la prospectiva únicamente para temas de negocios para temas de ingresos para decisiones corporativas o también se piensan ciudades a partir de eso? Se piensan ciudades se piensan territorios en futuro la prospectiva normalmente es como no ha calado como es una cosa que viene todas las y todos estos temas tardan como una curva en ser implementados y que se vuelvan normales hace tiempo era todo el mundo haciendo estrategia y bueno cuando se popularizó eso pues todo el mundo empezó a hacer la prospectiva ha ido lentamente calando y ahora la hacen mucho los gobiernos o digamos el alto gobierno corporativo para proyectar negocios pero definitivamente el tema de ciudades es uno de los más digamos de los más tenaces pues para proyectar el territorio Luis tú ahorita mencionabas una cosa que es importantísima para eso de la prospectiva y son las mega tendencias sabes que tengo problemas con la palabra tienes un empleo difícil de pronunciar digo perspectiva en estos días dije perspectiva ¿qué son las mega tendencias y cómo es eso que alguien se sienta a decir vea estos son los 10 grandes temas las 10 grandes tendencias que el mundo va a tener en 20 años y eso cómo influye no es que nadie se siente es que son un montón de organismos ahí rastreando cosas es decir está el OCDE está el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional todos rastrean ponen data la suben el DAN en Colombia y se mezclan esas datas hay gente que la va mezclando y empieza a leer eso acuérdate que ya salimos de la industrialización somos hiper expertos en la parte de industrialización ahora viene la era de la informática estamos en el 4G entonces el Big Data es el que manda la mayoría de las cosas entonces se casan los datos y se empieza a proyectar eso con qué cuando esos datos se cruzan aparecen las megatendencias y hay unas que definitivamente se ven como las 10 que más van a influenciar los cambios de los negocios y los territorios en el mundo entonces es más que todo no es que haya un experto que lo diga sino que la suma o el cruce de información entre organizaciones generan estas cosas y eso es ampliamente divulgado Luis hoy estamos encontrando muchos negocios y muchos empleos que cuando nosotros salimos o del colegio o de la universidad ni siquiera existían y son de los que más oferta laboral tienen en este momento ustedes están encontrando dentro de ese análisis que pueden haber nuevos espacios donde la gente puede prepararse para ser mucho más productivo para recibir más ingresos o donde se pueda abrir un local supongamos el sector de la construcción en 5 o 10 años según lo que nosotros estamos analizando puede ser muy rentable hay algunos estudios que vos digas esto, esto y esto es lo más rentable es que incluso las carreras las carreras están acabando como las conocemos hoy también viene una cosa que es una de las tendencias grandes es la democratización de la educación empezó este loco pakistaní con Khan Academy y eso fue un proyecto muy bello que se popularizó en YouTube y creció y eso en qué derivó en que ahora todas las universidades MIT, Harvard todas tengan lecciones gratuitas ahí entonces vos puedes meterte hoy en día a Harvard y recibir una lección gratis sin tener que pagar los 80 mil dólares que vale un semestre en Harvard ¿cierto? entonces ¿qué va a pasar? ¿qué problemas van a tener las universidades en el futuro? un problema de titulación brutal porque la gente va a poder ser no será ingeniero no será arquitecto será geógrafo ingeniero arquitecto no sé qué a un montón usted escoge las asignaturas a las que se quiera matricular y habrá un aula mundial o una entidad mundial que te titule es más no sé si los títulos van a importar en el nuevo mundo de los negocios puede que no puede que no interese nada ¿cierto? porque las nuevas cosas están apareciendo o hay gente experta en biónica hay gente en mecatrónica en nanotecnología biotecnología porque son tendencias muy grandes que están demandando cosas y te digo van a cambiar absolutamente todo Luis es evidente y sobre todo en el tema no solo de la cultura sino también por ejemplo de la tecnología que nos interesa tanto a nosotros el tema de la diferencia entre oriente y occidente Japón China se ha pensado muy bien desde siempre digamos este tema de la prospectiva siempre lo han tenido presente para la construcción de sus imperios de su cultura de sus desarrollos tecnológicos pero digamos que occidente ha sido un poquito más distinto es un tema cultural porque occidente es absolutamente individualista o sea aquí a mí me gusta escuchar me gusta implementar una expresión paisa que tenemos y es aquí le pasa una cosa a una persona y que se la coma el tigre mientras no me pase a mí es un problema aquí tu problema es tu problema y mi problema es el mío pero en oriente hay un poco la cultura de que tu problema es mi problema eso no es tu problema y eso hace un poquito que las sociedades orientales se puedan proyectar de manera colectiva mucho más fácilmente que nosotros aunque digamos occidente tenga una fuerza en este momento tecnológica particularmente en Europa en Estados Unidos mucho más avanzada que temas en oriente que todavía tienen pues poblaciones con demasiada pobreza ¿cierto? entonces ahí hay un tema de desarrollo pero definitivamente por ejemplo si ves el tema inmobiliario con el que me preguntabas ahorita en temas de desarrollo son los que más están perdiendo en este momento por falta de oportunidades o por falta de ver el futuro todo el mundo está peleando por precio hoy y ves cantidades de vacancia en oficinas en proyectos de oficina y se siguen levantando esos edificios que están absolutamente vacíos o sea inversiones muertas ahí por no ver el futuro pero uno pregunta ciudades sostenibles quién está pensando en el Smart City cuánta gente certificada tienes en la norma ISO 55 mil que sean expertos en asset management ninguno o sea ninguno cuántos parqueaderos eléctricos hay en tus edificios en este momento cuántos carros se pueden parquear en los apartamentos directamente ninguno o sea nadie está cazando oportunidades en este momento que están latentes y que no son el futuro son el presente hay alcaldes en Colombia que han dejado decretos firmados en que en el 2026 no hay un solo taxi particularmente en Bogotá no hay un solo taxi de gasolina el decreto está firmado el decreto los que firman otros proyectos los toca asumirlos Luis y este tema de Silicon Valley ¿cómo es eso que allá funciona todo por prospectiva? o sea que prospectan todo ¿cómo funciona? es que es un entorno es un entorno donde hay un círculo virtuoso bellísimo pues porque digamos que la gente que es Venture Capital o Capitales Ángel que financian emprendedores mantienen muchísimas muchísimos emprendimientos al mismo tiempo vivos para poder encontrar los famosos unicornios que son Uber Netflix o cosas de esas que bueno vi máquinas en el Silicon Valley lectoras de igual que los TAC hacen la misma lectura que los TAC y que tienen un chip que simplemente tiene la data de lo que dijeron los últimos neurocirujanos en los últimos 25 años los 300 mejores neurocirujanos del mundo para tener una data en emergencias por ejemplo completa y no tener que esperar un turno de 48 horas y que los pacientes se mueran o sea es decir hay un entorno ahí que promueve realmente la mejora de la vida de millones de personas en temas de nanotecnología está todo financiado allá entonces ellos funcionan proyectando el mundo como viene ¿cierto? no el presente claro que el gap de encontrar soluciones empieza en ¿qué problema hay hoy? y donde hay un problema hay una oportunidad y el fracaso definitivamente no es considerado un fracaso sino una oportunidad de no tomar ese camino para no fracasar y los fracasos se vuelven conferencias se vuelven casos de estudio los casos de éxito no importan mucho tiene mucho más valor encontrar o aprender de los caminos errados pues errados entre comillas luis muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en versión beta y le queda a usted la nueva palabra y a usted el nuevo verbo prospectar prospectar mil gracias por acompañarnos hoy luis y para que prospecte luego de esta pequeña pausa aquí en versión beta le traemos una ducha que promete ser infinita muchos de los colombianos nos sentimos orgullosos por diferentes temas uno de ellos es el café claro es de exportación todo el mundo lo conoce Colombia es reconocido en todo el planeta porque hacemos muy buen café pero que tanto sabe usted de como se cultiva como se procesa y finalmente como llega a una taza que usted puede consumir en muchas de las cafeterías de nuestro país vamos a ver la primera parte de esta entrega donde Saúl creó We Coffee y hace un proceso completo desde que va al grano sembrado hasta que se lo sirven en una taza en este momento estamos en la finca guadalupana en el municipio de Jericó, Antioquia esta es la finca donde traigo el café que vendo es una finca totalmente orgánica por lo menos los procesos de sus abonos son orgánicos ahorita el proyecto comenzó mientras yo vivía en Estados Unidos estudiando y trabajando y un día decido ir a buscar trabajo un fin de semana de mesero a un café a una tienda de café mientras voy a la entrevista el dueño del negocio me pregunta si yo era colombiano yo le dije que sí él se sorprendió mucho al ver que yo era colombiano y supuso que yo sabía mucho de café por venir de la tierra cafetera me quedé sorprendido de que yo no sabía no sabía mucho de café me faltaba como un poco de cultura frente al café yo puedo decir que él me dejó de contratar por eso porque pensó que por ser colombiano sabía de café y resulta que no no sabía entonces después de ese momento yo dije no, si yo vuelvo a Colombia si vuelvo a mi país yo tengo que tengo que primero culturizarme buscar una manera de educarme con el producto nacional y segundo buscar una manera de apoyar caficultores y finca hablando del nombre del proyecto We Coffee decidí usar una palabra en inglés quizás también por conectar de donde comenzó la historia mía comenzó en un país anglo la palabra We que significa nosotros quería hablar en plural en ese momento que no quiero que el café sea para mí solamente el We es nosotros todos los que estamos en una mesa los que estamos en un viaje o los que estamos en una tienda compartiendo un café esa es la experiencia que quiero transmitir con el proyecto un proyecto de café más que una marca un proyecto que envuelve fincas ecológicas que envuelve el uso de la bicicleta porque yo los domicilios los hago en bicicleta yo mismo me encargo de llevar la bolsa de café hasta las personas en la bicicleta entonces no lo quiero digamos sesgar como una marca de café sino un proyecto alrededor del café el mismo proyecto me ha enseñado a conocer el verdadero caficultor a conocer todo lo que hay detrás de esa bebida que muchas veces nosotros como colombianos no sabemos que nos estamos tomando mi padre tuvo finca cafetera mi abuelo fue toda la vida también cafetero y estamos otra vez aquí en esa misma función cultivando café el café para mí es primero como una tradición es una cultura es una cultura muy bonita que identifica pues a la gente y en este momento para mí es todo es el trabajo es la vida es mi jubilación todo pues aquí en la finca en este momento son aproximadamente 18 mil árboles en producción es un café orgánico porque yo no utilizo ningún químico para fertilizar el café entonces es un café de muy buena calidad lo que nos está saliendo con muy buen sabor que es un café paneloso achocolatado con una acidez cítrica con aroma a pan tostado o almendra tostada entonces es un café con unas características muy especiales buenas la germinación del grano de café se demora más o menos dos meses y ya para que empiece a producir café se demora más o menos un año y medio después de sembrado en qué momento recolectamos el grano cuando está así maduro cierto el grano se recolecta cuando está maduro este como es una variedad amarilla entonces cuando está como anaranjado y este caturra cuando está maduro es rojo entonces cuando está así maduro es que se recolecta la recolección del grano se va para el silo la tolva que es lo que llaman el beneficio todo eso el beneficio ya tenemos este grano recogido pues obviamente serían más cantidades pero ya luego ¿qué hacemos? vamos a expulparlo a separar esa pulpa pero primero se tira aquí en este tanque el café este tanque se llena con agua y el café vano antes de expulparlo flota y ese lo expulpamos aparte ah ok entendí para que el café de mejor calidad salga primero hay una primera selección ya la otra selección pasa por esta máquina viene de arriba y baja ya de la tolva cae por gravedad cae por gravedad esta máquina le quita la cáscara al café aquí con esta va sacando el grano que no es pulpa que no le quita la cáscara esto aquí ya es la segunda selección selección cae a estos tanques cae a este tanque y aquí se deja fermentando entre 18 y 24 horas eso va entonces ya despulpamos lavamos ahora que va a secar ahora se seca ¿cómo va a secarlo? estas camas esto se llaman camas o camillas africanas que son unas camillas que tienen un anseo que permite la ventilación por debajo y el secado es mucho más parejo aquí se seca con esta temperatura que había ahora y en unos 8 días ya estaba completamente seco el café y ya después aquí que está seco ya viene el otro proceso que es volverlo a clasificar esto ya es listo para que lo lleve muy cojo y se lo lleve hasta aquí llega el proceso de la finca hasta aquí llega todo el proceso de Guadalupá hasta entregarlo así en pergamino ya luego en la tosión sigue el resto del proceso bueno después de toda esta selección después de haber recogido esperado el secado haber trabajado aquí mano a mano con Don Juan ya él me entregó aquí en este caso 10 kilos 10 kilos de café en pergamino que ya luego me lo llevo para Medellín me lo voy a llevar para seguir el proceso a estos 10 kilos les falta todavía vamos más o menos en la mitad del proceso pero aquí ya contento con con el café aquí de la finca ya sigue ya nos vemos en Medellín esta imagen salió mezclando las técnicas de fotografía de 360 grados con la composición digital se trata de una serie de fotos tomadas en los parques principales de los municipios del oriente antioqueño esta particularmente es el parque y el paisaje de Abejorral hoy en versión beta aprendimos sobre emprendedores menores de 18 años y cómo puede sacarle provecho al menor de edad que tiene usted más cerca no se trata de eso pero si aprendimos como hay muchísimos emprendedores desde muy pequeños además un nuevo verbo Sebastián prospectar incluso un ingeniero a través de Facebook nos estaba diciendo que está aprendiendo a prospectar con el programa un saludo a Ramiro y además le tuvimos la primera parte de Wee Coffee mañana le seguimos contando cómo es este proceso hermosísimo del café así es nosotros nos vemos esta belleza y yo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es versión beta chao chao